De doble vista, super gruesa. Pero no es nada a mi gusto, pero está bonito. Mira este blazer estilo Chanel. Todavía vamos a ver si nos los llamamos y nos queda. Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un video de outfits de tianguis, de looks de chácharas, de ropita de segunda mano, de ropa usada, de ropa de paca, de ropa del pulguero, de ropa del rascadero, de ropa de liver pulgas, de ropa de cachina, de ropa de fábricas del suelo, de ropa de fábricas liver pulgas, liver tianguis, liver como ustedes le llamen mis chulas. Porque pues tenemos muchísimos nombres para esta ropa de segunda mano, ropa americana. Algunas sí son americanas, no todas. Nos fuimos al tianguis a buscar ropa bonita, económica, para lucir chulas de bonitas, gastando muy poquito dinero. Y pues esta ropa que traigo ya las había enseñado en otro video, que es el blazer que me costó 10 pesos. Y también esta blusita que me parece que me había costado 20 pesos o 25 pesos. Y pues hoy andamos en un look chacharero, hermoso, muy bonito, con muy poquito dinero. Pero recuerden que este tianguis se encuentra en el Estado de México, en Valle de Chalco, en la avenida Cuauhtémoc, esquina con avenida Leona Vicario. Solo se pone los días sábados. Y ustedes tienen que meterse a Google Map y poner cómo llegar a Patio Valle de Chalco, que es un centro comercial que se pone al ladito el tianguis de ese centro comercial. Y les va a salir exactamente cómo llegar. Y pues el tianguis se pone los días sábados. Así que, ¿qué esperas? Búscalo en Google Map para que sepas cómo llegar desde tu ubicación. Y si me estás viendo desde YouTube, aquí arribita te voy a estar dejando este video sugerido para que le piques y te va a decir cómo llegar exactamente a este tianguis de Valle de Chalco, que es súper, súper fácil. Te recomiendo que llegues temprano. Mínimo 7 y media, 8 de la mañana. Si llegas tarde, no vas a encontrar nada. ¡Acompáñame al tianguis! ¡Acompáñame al tianguis! ¡Acompáñame al tianguis! En 7550. ¡Por amor a mi nación! ¡Qué asco! ¡Eta, verdad, Dios, se hacen el sexo a tanto tiempo! ¡Varos, diez varos! ¡Diez varos, diez varos! ¡Diez varos, diez varos, diez varos! ¡Acompáñame a los de la Lopa! ¡Aquí se está muero! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ahí ven, se convierte en mis cojines! ¡Diez varos, diez varos, diez varos! ¡Ay sí, hombre! hasta me estoy desmayando la ropa de diez baros, diez baros, diez baros, diez baros, diez baros alejando a la mala vibra la ropa de diez baros, diez baros, diez baros, diez baros la ropa de diez baros, diez baros, diez baros, diez baros No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no o traje, y aparte pues sirve bastante como para poner debajo del blazer como en esta ocasión que me puse este que encontré en el mismo puesto me parece, la vez pasada y pues este rosita me lo puse así debajo del blazer y pues ya, ¿no? así con este también nos ponemos debajo de alguna pieza, de alguna tercera pieza, y pues estamos a gustito, viene esta otra prenda que también me costó 10 pesos, que es una falda, miren esta faldita, así como como tipo pear plum tiene holán en la parte de abajo es cortita, dice que es de la marca de mango también igual que la playerita amarilla y me encanta, me encanta como se mira, ustedes ya en la pantalla van a estar viendo, me queda perfecta, exactita mi cuerpo, el largo perfecto, como a mi me gusta este estilo de falditas, que pues se ve bien bonita y tan solo 10 pesitos nada más, nos salimos muy económicas para lucir chulas de bonitas, gastando muy poquito dinero, y pues así reciclar la ropa, darle una segunda vida a las prendas que otras personas ya no quieren, que salen a vender, no sé a veces hay personas que venden su ropa o hay personas que se dedican simplemente a vender ropa de segunda mano, y pues darle una segunda vida, un giro como reciclar lo que otras personas ya no quieren, utilizarlas, ponerse chulas de bonitas, enchularlas y ponernelas pues unas cuantas veces y de ahí sacarlas de nuevo para alguien más, y así pues darle un giro completamente a la ropa y no acumularla que no está bien acumularla, aunque ahorita ya necesito sacar, porque ya andamos acumulando mi gente, ya andamos acumulando, ok, por aquí viene esta otra, que este es un blusón en mezclilla, hombros como descubiertos, como la manguita así como un poquito ancha viene flojita me gusta, se ve que es una talla dice que es de la marca de FUCA, o FUCO en una talla grande, en una talla bastante grande, pero pues está bien son así flojitas, larguitas no sé, con unos leggings ya sea que yo me lo faje, porque ustedes saben que a mi me encantan las prendas fajadas y pues yo si lo utilizaría, me encanta mucho la mezclilla, me encanta mucho el jean en cualquier tipo de prenda ok, vamos con la siguiente que por aquí tengo este otro vestido que me costó 20 pesos, me parece, o 25 es sencillo es como casual formal, pero me encantó como el estampado, como negro como un color como beige cafecito, este huesito y color negro, me encanta yo creo que con un cinto en la parte de la cintura como dorado, como con cadena, se vería espectacular no lo sé, yo ya me hice a la imagen de como me lo voy a poner, aunque todavía no me lo he medido, espero que me quede me costó tan solo 20, 25 pesitos y pues está bien bonito y la calidad, pues que les puedo decir es una calidad como pues de ropa de vestir de ropa formal o sea, se ve padre no se ve nada sencilla ok vamos con dos prendas que estas prendas pues yo no sé si me las voy a utilizar mi gente están bien bonitas pero yo no soy mucho de utilizar este tipo de prendas tan calurosas me gusta como más más delgadito más sutil más fresco yo soy más de calor y pues me encontré que me encuentro dos chamarros que me encuentro dos chamarrones de estos abrigos súper gordos que traen por la parte de adentro una segunda como vista tiene doble vista está bien caliente o sea bien bien caliente por la parte de adentro está completamente entera no tiene ningún un solo detalle viene así por dentro déjenme lo abro porque tiene como aquí tiene como unos pinchitos para que tú lo puedas atorar se ve muy bonito pero miren viene así en color rojo en la parte de adentro y todo este es en color verde grueso pesado súper caliente dice que es de la marca de Rainbow Rainbow West pues no sé pero se ve de excelente calidad pero yo no suelo utilizar mucho pero cuando yo vi que costaba 10 pesos dije ah no no lo vamos a dejar porque cuesta tan solo 10 pesitos al igual que este otro para alguien le ha de servir si a mí que yo no utilizo cosas tan calientes no me sirve pues no importa para alguien más ha de servir ya sea que para la venta que he hecho yo en las pacas o para otra persona que sé yo pero pues de que sirve sirve este otro en color rojo como pueden ver también trae por adentro súper calientito trae así a cuadros en color café es un color rojo vino con puños en color negro es largo está muy bonito bastante caliente de buena calidad o sea esta es una prenda que si cuesta muy cara si uno la compra además cuando hace frío pero yo no suelo utilizar esas prendas yo nada más me las traje porque dije son buenas bonitas y súper baratas pues ya veremos pues a quién se las damos o en dónde las sacamos mi gente bueno mis chulas pues eso fue todo lo que encontramos en el tianguis en nuestro recorrido buscando ropa súper bonita y económica que por cierto que me hicieron falta enseñarles dos prendas pero al momento de lavar la ropa no la eché en la lavadora y después ya las vi y están sucias así que dije pues las voy a lavar y después en el próximo video se los voy a enseñar que también están súper bonitos pero en fin mi gente pues eso es todo espero que les haya gustado este video que haya sido entretenido para ustedes ustedes saben que se los salvo con muchísimo cariño y muchísimo amor y si te gustó ya sabes que no olvides regalarme deditos arriba o corazoncitos suscribirte al canal si no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada que subimos un video nuevo y no te pierdas pues las megas gangas que luego encontramos en el tianguis con muy poquito dinero sígueme en todas mis redes sociales que en todas estoy como Gemi Sky Instagram, Facebook, TikTok y YouTube en todas me encuentras como Gemi Sky y recuerda que toda la información a este tianguis te lo dejo en la cajita de información y si quieres compartir este video por tus redes sociales me harías inmensamente feliz te mando muchos, muchos, muchos besos abrazos cuídate muchísimo déjame en los comentarios cuál de estas prendas crees que fue la ganga del día cuál de estas prendas crees que dices se lleva un mega like déjame en los comentarios que quiero leerte cuídate muchísimo nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!